Disparos de fantasía, jugadas mágicas y faltas directas teledirigidas. Hoy vamos con 10 goles increíbles de Nabil Fekir, el mago francés del Real Betis. Comenzamos con este tanto de falta directa que le marca al Celta de Vigo. El golpeo es perfecto, además es muy difícil porque está cerca de la portería. Le da poco tiempo para bajar a ese balón, pero lo hace perfectamente, porque Fekir tiene calidad para esto y mucho más. Con el Olympique de Lyon ya demostraba ir sobrado de calidad con goles y jugadas como esta. Lo hace todo fácil y sencillo, el control con el pecho, la baja al suelo y le pega duro y colocado para dentro de la portería. En el conjunto francés ha dejado auténticas obras de arte como fue este gol desde el centro del campo. Recupera el balón, conduce, ve al portero adelantado y le dice no te flipes porque esto para mí es muy fácil y saca un disparo magistral por encima del guardameta. Y es que esto va así, si el portero se confía y Fekir tiene el balón, sabes que lo peor está por llegar, como aquí contra el PSG, areó la pinza que va a centrar, pero los magos nunca desvelan sus trucos. Impresionante el golpeo de falta del francés, que le pega durísimo con efecto y precisión. Bueno, realmente hay veces que aunque el portero intuya la trayectoria del balón, al final ni la huele como pasó aquí con el golpeo perfecto de Nabil, que hace un efecto de dentro a fuera precioso y se acaba colando por toda la escuadra. Como se puede comprobar, Fekir tiene un disparo muy pero que muy bueno, algo que se está demostrando en el Real Betis con goles como el que le marcó a Leibar desde el borde del área, que bien gira el cuerpo en el momento del golpeo para darle dirección a portería a ese balón. Vamos ahora con este chutazo que se saca ante la Roma en un amistoso con el Betis, como la pega el francés desde una posición escorada fuera del área, parece que va a centrar pero con toda la intención del mundo dispara puerta y la mete por toda la escuadra. El que de verdad se pensó que iba a centrar era el portero del Sevilla en el partido de Copa del Rey, pero como ya hemos visto, Fekir tiene intenciones muy distintas y mete un gol olímpico absolutamente espectacular, golpeo de balón de auténtico crack. De auténtico crack es esta jugada que hace contra el Villarreal, donde aguanta perfectamente a Pau Torres en el cuerpo a cuerpo, se la lía con un regate dentro del área, la cambia de pie y con la derecha la pone abajo imposible para Senho, pura clase y dominio de ambas piernas. Aunque si estamos hablando de grandes jugadas, tenemos que terminar con la mejor, su gran obra maestra. Pero antes de pasar con el mejor momento, si te está gustando el vídeo, me ayudas mucho si te suscribes, le das like y todo eso. Ahora sí que sí, vamos con el gol. Recibe el cuero Fekir en el centro del campo, se va del primero con una finta y gira hacia portería, pone la directa, balón pegado al pie, les hace un 1-2 a 3 jugadores del levante y luego define con la derecha por debajo de las piernas del portero. Simplemente, Nabil Fekir. Hasta aquí el vídeo, espero de verdad que te haya gustado mucho, que te vaya todo bien y nos vemos próximamente con más.